qué pasa mi gente bienvenidos una vez más al canal de chronic style presentándose aquí un nuevo vídeo vuestro servidor mike chicos si sois nuevos en el canal lo primero que tenéis que saber es que a los 7000 suscriptores 7000 sorteo unas tapas estoy pensando en sortear aire 270 airmax 720 va por más aún estoy por decidirlo depende del feedback que me deis los comentarios que dejéis por aquí abajo decidiré y chicos queda muy poco así que estate muy atento suscríbete ya comenta dale like te dejo aquí también los instagram mío personal y del canal los cuales tendrás que seguirme para entrar en el sorteo lo más seguro así que estate ya al loro y ve siguiéndome donde también podréis ir viendo los últimos lanzamientos que voy a presentar en las historias los outfits que voy poniéndome ok chicos la peña la gente los hermanitos que lleváis tiempo ya siguiéndome muchas gracias por vuestro apoyo muchas gracias por vuestro por vuestra motivación aquí seguimos dando guerra como habéis visto ya en el título del vídeo de hoy toda la gente que sea un poco friki de las tapas ya estará más que enterada que hace poco salieron las airmax on air que son toda la colección de las diferentes ciudades de artistas de diferentes ciudades que hicieron su modelo de airmax diseñada e inspirada en la ciudad a la cual pertenecen entonces yo sé que salieron bueno salió la versión new york la versión seúl shanghai tokyo y parís vamos a ver al parecer el año pasado nike pues dejó que estos artistas muchos artistas presentaron sus modelos y los más votados serían las tapas que se llevarían a la realidad los ganadores fueron los las ciudades que he dicho ahora mismo así que dicho esto vamos a hacer el unboxing no esperemos más aquí tenemos la caja antes de abrirla muchas gracias a mi hermanito arvin como no él también un gran jugador en esto del sneaker game siempre pasándome los pares cuando yo no he pillado nada muchas gracias pero sirviendo a la comunidad y yo pudiendo presentaros las tapas sé que mucha gente está preguntando cuándo lo voy a presentar algún día idearemos algún vídeo guapo para poder presentar su colección o sacaremos alguna idea y podréis ver algún vídeo estamos ahí hablándolo a ver un saludo bro seguro que me verás por aquí y vamos al lío aquí estamos me ha dejado hasta hacer los honores de hacer el unboxing vamos para allá tenemos aquí el recibito y vamos para allá que aquí está el par y bueno chicos aquí tenemos la caja en mi opinión es el modelo más fuego de esta colección luego vendría para me tal vez shanghai que también es bastante limitado por lo que veo y la mezcla de new york podéis ver ahí las de información talla 40 no podré hacer con fichicos pero podremos verla al detalle este es el modelo para mí en personalmente mejor de toda la colección podéis ver aquí la caja toda negra nike on air podéis ver cómo se diferencia de las otras cajas clásicas una edición especial y que estoy muy interesado en conseguir que tenemos por aquí nos viene con una postal podéis ver ahí con letras coreanas ya que esta es la versión seúl muy chula ahí los dibujitos y hay algo escrito en coreano el papel podemos ver que es parís london new york sh de shanghai new york bueno ya lo he dicho london seúl las ciudades que ganaron y aquí está la belleza es increíble increíble uff yo necesito este par en mi colección de air max una pasada increíbles yo estoy es que es una brutalidad que os puedo decir chicos lo que yo sé de esta zapa es que está inspirada en los neones que se ven en la ciudad de seúl por la noche creo yo no sé si me equivoco pero bueno vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer una cosa lo que vamos a hacer es vamos a describir bien la zapa y luego vamos a ver la información que viene con ella podéis ver aquí que tenemos la lengüeta en negro y arriba del todo pone seúl algo guapísimo los cordones tienen toques de 3m así que cuando les da a podéis hacer una foto se puede ver cómo refleja los cuadraditos en gris la parte del upper es totalmente guapísimo madre mía tenéis la parte donde suele haber el el rouge lo tenemos en un en un plástico transparente rojizo que imita el neón muy chulo y al lado también el azul transparente que también imita el neón entre ellas tenemos unos un tejido plateado que también le da ese toque brillante tan chulo y tenemos un sushi enorme aquí en la parte de fuera que le da un toque muy guapo a la zapatilla y único cosa que era totalmente diferente en una 97 clásica que tenemos el sushi en pequeñito en los lados pues aquí tenemos el sushi en grande dejando claro que es una zapa nike y en esta ocasión es una zapa de coleccionista por los lados de abajo aparte de que también tiene 3m aquí para que cuando hacéis foto se vea reflejada qué chula la zapa también tenemos toques de piel para rematar la zapa la parte interna tenemos el sushi en rojito en pequeño y bordado y la parte de la suela es suela clásica como podéis ver de una airmax 97 esta suela que está tan chula que es su historia en el 97 aquí la tenemos de nuevo en una versión edición limitada y algo a distinguir es que tenemos la parte de la suela con el pequeño sushi que teníamos aquí rollo estilo neón tal y como dice el nombre inspirada en los neones luego en el pull tab tenemos una letra coreana que no sé si se verá está en negro es una brutalidad esta zapa madre mía poderla tener en mano y verla y apreciarla necesito esta zapa en mi colección uff tenemos dentro el sushi también y también con pequeños dibujos bueno el artista el artista que se llama Wan Shin que es de Seúl es el que diseñó esta zapatilla y uno de los ganadores de este Nike on Air lo que os puedo decir es Shin eligió la Air Max 97 con un sushi extra grande y basó su diseño en las grandes luces de neón de Seúl en los colores de contraste de la bandera surcoreana y en el símbolo Taegeuk del centro de la bandera que representa el equilibrio universal en Seúl en Seúl hay un montón de carteles con luces de neón que se iluminan las 24 horas del día nos cuenta la parte superior es negra casi por completo para representar ese momento en el que la reina en el que reina la oscuridad en la ciudad y el brillo del neón se apodera de las calles a Shin le hizo muchísima ilusión enterarse de que era uno de los 26 ganadores de On Air empecé a dar golpes en mi escritorio y a saltar de emoción nos dice salí corriendo de casa gritando a los cuatro vientos con alegría le encantó ver el primer prototipo de su diseño cuando visitó la sede central de Nike para asistir a las sesiones de diseño los colores del prototipo eran clavados a los de mi diseño recuerda Shin bueno chicos ahí os he leído un poco de lo que pone la información aquí en la página web de Nike que todos podéis verla si queréis enteraros más de este modelo que os puedo decir yo de Corea sé que por lo que yo he hecho breakdance en Corea se lleva son una máquina los coreanos son una máquina de breakdance y desde hace mucho desde ahora más de 10 años Corea estuvo presente en mi conocimiento uno puede verlo súper lejano no he ido a la ciudad de Seúl ni a Corea pero he mirado mucho sobre su cultura y tal desde que cuando yo empecé a bailar veía que ellos eran una máquina ya que ahí el breakdance es como el fútbol lo hacen hasta en programas de televisión competis ahí entonces para mí esta zapa representa mucho muchos años de ver a gente que yo admiro bailarines que son brutales que son de Corea y además soy sneakerhead tenemos la cultura que yo tanto admiro en una zapa que a mí me encanta que es la 97 Air Max 97 poca cosa más que decir chicos a continuación os daré unos unos pequeños planos para que veáis al detalle la zapa ya que no me la puedo poner ya que está ya 40 me va pequeño e intentaré pillar mi par a ver si puedo tendré que pagar reventa supongo y poca cosa más que decir muchas gracias Arvin chicos recordad que a los 7.000 suscriptores hacemos sorteo de unas zapas ahí tenéis los instagram comentar suscribiros darle like si os ha gustado el vídeo a continuación los planos este es el canal de Krónica Style I'm saying out peace in the end fíjers y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.